Recuerdo ancora Cuando te he encontrado Con el nico de su son amurado Una historia que no más finirá A volte lo sé que soy deloso Cuatro por me es la cosa más preciosa Si te perdés y morrías Te amo Estamos siempre atenti Son sentimientos Que por toda la vida Yo proveré por ti Y te estoy enamorado No, no, no Lo sé Y te estoy enamorado Y te estoy enamorado Ahora No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y te estoy enamorado Gracias.